Vamos a mostrar el procedimiento de regresar a valores de fábrica al arco detector de metal Veamos lo siguiente Vamos a realizar unas activaciones Muy bien Y el código que debemos colocar es el siguiente 09 11 01 Y le vamos a dar ENTER Y aquí ya se regresa a valores de fábrica Observamos que hasta el tono del buzzer cambió Aumentó el volumen, cambió el tono Entonces aquí ya regresa a valores de fábrica Nada más vamos a dar SK Y vamos a realizar una prueba Entonces esta sería la forma de regresar a valores de fábrica Gracias por ver el video